Si se quiere transportar a nuestros antepasados, conociendo alguna de las formas de vida de nuestros indios, si realmente quiere descubrir y disfrutar, no puede dejar de venir a Camuy, ciudad conocida por sus impresionantes cavernas y cuevas. Una de ellas es la cueva catedral, la misma se puede accesar por medio de rappelling, alcanzando una altura aproximada de 150 pies de profundidad. A Camuy también se le conoce como la ciudad romántica, dicen que aquel que la visita se enamora de ella y nunca quiere marcharse. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Por Puerto Rico esta semana, conociendo más sobre la ciudad romántica. Nos hemos trasladado aquí, en el día de hoy, al taller de Samuel Tirado, quien es maestro artesano dedicado a la elaboración de cuatros y de guitarras. Vamos a hablar con él más adelante. Pero me cuentan que Yahaira se ha trasladado al primer rodeo profesional que se va a dar aquí en Camuy. Vamos a saber cómo le va en el día de hoy. Adelante, Yahaira. Así es, Débora, me encuentro en el Parque de Membrillos celebrando el primer torneo de rodeo profesional aquí en Camuy. Será espectacular. Pero ve acá, Douglas, ¿dónde te metiste? Ya, y de gallinas ponedoras y otras hierbas aromáticas, porque yo me encuentro en la escuela vocacional agrícola, soy él. Y aquí hay un montón de cursos tremendos de agricultura. Así que ya tú verás que chévere, la vamos a pasar ya mismo. Y don Pleple, me imagino, o que está quemado, o que tiene mucho calor, porque anda detrás de un papel por ahí. ¿Dónde está don Pleple metido? Ay, Douglas Candelario, lo que te estás perdiendo. Mira dónde estoy, en un camión del 47. 1947. Mira cómo está. Mejor que yo. A ver, y que tú también. La verdad que esto es delicioso, oíganme. Porque voy a hacer un frappé de fruta para mitigar el calor que está haciendo, que siempre hace en Puerto Rico. Mientras tanto, me dicen que María Falcón Lecordet Santauzzi, alias Titi, ¿sabe qué está haciendo Titi? Y que Rapele, ninguna cosa es que ella nunca ha hecho eso. María, pero mira. Ahora es, que me voy para ahí. ¿Eh? Ahora es. ¿Cuánto van a bajar, Edna? No, es que te queden el cacho. No digas que eres que van a bajar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Viste como yo bajé? Quedamos acá. ¿Viste como yo bajé? Exacto. Déjate ir. Se queda ahí hasta... Hasta no va a vivir. Me deja que ocuparlo bien acá. Sí. Aguántate. Pero tienes que dejar el secuel... El secuelo. Tienes que dejarte para atrás. Como si te fuera a caer. Pero como te vas a aguantar de la soga no te vas a caer. Eso bien. Y aquí se acabó la soga. Oye. Oye. Y el resto de la soga, ¿dónde está? Tienes que avisarle a la gente que la soga se acabó aquí. ¡Ay! Bien. No le da suerte. No, no. Busca apoyo en los pies. Aquí hace años. Puede ser. Aquí está lloviendo la compañera. Perfecto. El parque exactamente de las Cabernas, ¿para dónde me queda? Este o este. Localizado aquí. Al noroeste, ¿verdad? Es que está el parque de las Cabernas de Camuy. El río Camuy. Bueno. Justamente estamos preparándonos aquí para conocer la Cueva Catedral. Esta es una de las atracciones que tiene el parque de las Cabernas del río Camuy. Está justamente en la zona del Carso de Puerto Rico. Ese ecosistema maravilloso que nosotros tenemos en nuestra tierra. Que comienza en el área del río Grande de Loíza y se extiende hasta el área de Aguadilla. Importantísimo por demás. ¿Por qué? Porque del agua que reciben los sumideros o esas bocas grandes que hay en esta serie de montañitas, es que se nutren los acuíferos del norte. Pero yo estoy bien acompañada de los expertos como siempre y de buenos amigos. Osvaldo García Goico, arqueólogo. Estamos con Héctor. Héctor es guía turístico. El cano allá, quien tiene en sus manos nuestras vidas en el día de hoy. Está por aquí también Elvis y Edna, que es la directora interina del parque de las Cabernas. Muchísimas gracias, Edna. Esto sin duda alguna es una de las maravillas que nosotros tenemos en nuestra tierra. Exacto. ¿Y fue abierta al público hace cuánto tiempo? Hace dos años. En abril del 99 fue abierta al público. Y es una experiencia única, salvaje, que el público puede venir a ver unas 40 pictografías de los indios caínos de la época precolombina. Hoy tenemos al experto aquí para que nos siga enseñando un poquito más de lo que hay dentro de nuestras cabernas. Además, tenemos un bosque de enanos y una cueva hermosa, la cual hoy vamos a visitar. Aprovechando la presencia de Osvaldo con nosotros en esta ocasión, es la primera vez que Osvaldo llega a esta cueva, ¿verdad que sí? Sí, es interesante porque esta cueva la estudió Ovidio Dávila, también arqueólogo y colega, buen amigo. Y para mí es algo emocionante porque yo estaba desde hace tiempo pendiente y había recibido invitaciones de los guías aquí para ir a trabajar a ver esto que dicen que es algo espectacular y sé que no me va a desaudar. Y por eso hoy nosotros queremos compartir con ustedes amigos televidentes esa primera experiencia de un arqueólogo que ha visitado cientos de las miles de cuevas que existen en Puerto Rico, pero precisamente por esta ser una donde vivieron nuestros antepasados, estamos en la completa seguridad que va a resultar una experiencia única e interesante, ya de por sí. Cuando nosotros vemos este tipo de formación, ¿qué nos dice Osvaldo? Bueno, esto hay que interpretarlo desde el punto de vista indígena, que es bien diferente al de nosotros. Por ejemplo, la tierra para los indígenas está viva. Osvaldo es un animal de sexo femenino, como dice el cronista Pedro Márquez de Anglería, que respira, digiere, tiene cloacas por donde echa sus excrementos, tiene su vagina. O sea, y esto ellos lo consideran como las vaginas de la madre tierra. En este caso ustedes pueden ver pues las estalactitas que nos evocan como dientes filosos, ¿verdad? Pues en los mitos suramericanos y en el mito taíno, la primera mujer siempre está incompleta, no tiene vagina, o en los mitos suramericanos tiene una vagina con dientes. Y el dios principal, el demiurgo, tiene que romperle esos dientes para poder poseerlas y así pues dar origen a la raza humana. De la misma manera también, pues los mitos taínos dicen que el sol y la luna, la humanidad salió dentro de las cuevas. En este caso, el sol y la luna de la cueva Iguanaboina y la humanidad de una cueva llamada Casibajagua, Casibajagua y Amayauna. Y yo, el nombre Camuy significa sol en taíno y en otros idiomas arahuacos. Y por la espectacularidad que tienen estas cavernas, yo tengo pues la hipótesis de que para los taínos esta era como la vagina de la madre tierra. Y de aquí nació el sol. Exacto. Bueno, señoras y señores, nos preparamos a hacer un descenso vertical para de inmediato conocer esas maravillas que tienen las entrañas de nuestra tierra. ¿Cómo hacemos esto y quién está a cargo de nuestra seguridad aquí? Bueno, vamos a explicar lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el sistema de rapelera que es el que tenemos aquí. Esto es un sistema de fricción. La soga por la cual ustedes van a descender, lo que van a hacer es el descenso en soga. Va a incrustar al revés de estas barras y esas barras las van a frenar a ustedes simplemente con un alón. Bueno, pues vamos entonces a prepararnos. Sí, que nos vamos a preparar. Vamos a... Yo creo que María es la primera que va a bajar, ¿verdad María? ¿Yo? ¿De voluntaria? Sí, porque ya tienes experiencia. Tú nos puedes enseñar a nosotros ya a hacer este tipo de cosas. Ok, vámonos. Claro, esto va a ser el belay. Esto lo va a bajar primero que nadie.